del 3 de noviembre. La organización Of The Grid en asociación con la ciudad de San José continúa el programa de ayuda alimentaria debido a la pandemia. Esto forma parte del programa temporal de alimentos en esa ciudad. Los participantes podrán recibir productos frescos, granos integrales y proteínas. Un representante de Of The Grid nos habla precisamente de este programa. Es un programa gratis, fácil para participar. Paguen, solamente tienen que aplicar sobre la Internet o llamar. El proceso es muy fácil y recibiría comida muy, muy buena. Ya lo sabe, el programa estará disponible para los participantes admitidos hasta el 30 de diciembre de este año. Para calificar a este beneficio, los interesados deberán comprobar que están afectados económicamente por la pandemia, ser parte del grupo de la población vulnerable debido a problemas de salud y no está recibiendo actualmente ningún tipo de asistencia estatal o federal. Para completar una solicitud, visite la página web que le compartimos. Ahí está en pantalla.